De mañana Gracias Raquel y Julio, muy buenas nuevamente Señores, es interesante conversar con Miguelín sobre todo a mi que me fascinan los temas municipales y sobre todo que lo hacemos en gran medida para orientar y hacer de nuestros planteamientos una vía de comprensión de la municipalidad del ejercicio del derecho municipal y sobre todo de esa relación que debe existir entre ciudadanos, ayuntamiento, ayuntamiento, ciudadano y eso es lo que pretendemos orientar y sobre todo fortalecer el esquema de comportamiento en el municipio pero advirtiendo con tanta firmeza en una evaluación rápida de cómo se están mal utilizando los recursos del municipio y sobre todo cuando hablamos de policía municipal subutilizándose, es decir, fuera de lo que es la función de un policía municipal que por el hecho de decir policía no significa que tienen la facultad de represión y lo hemos advertido lo que se están evocando es un gran problema crea derechos para aquellos que han sido afectados por una acción irregular del ayuntamiento que pueden ser sometidos a la justicia en daños y perjuicios y condenarse a la municipio a pagar grandes sumas no lo están advirtiendo se cree que se tiene la autoridad por encima no, la ley regula esa relación la ley establece los límites porque la constitución está Francis, tenemos a Blavi desde el palacio por el juicio que se sigue a Emily y con la anuencia de tu permiso vamos entonces a... me lo devuelven ahorita estamos en contacto con Vladimir buenos días, Blavi buenos días, Blavi buenos días, Blavi muy buenos días a ustedes en el estudio y a todo el nordeste que continúa en estos momentos en el número uno, el de mañana así es, aquí estamos una vez más en el segundo tribunal colegiado del palacio de justicia de San Francisco de Corís donde se espera que a partir de las 10 de la mañana continúe el juicio de fondo que se sigue a los acusados de la muerte del adolescente Emily Peguero hablamos de Marlon y de su madre Marlene Martínez se recuerda verdad que en la pasada audiencia testificaron ya lo que fue el perito, el experto en el mapeo de las llamadas también hubo un testigo por parte de la doméstica de Marlene Peguero se recuerda también que parte de lo que conmovió ya en este juicio fueron el testimonio de Adalgisa la madre de Emily Peguero para hoy se espera de que continúe el proceso de los testigos en total se hablan de 17 y hoy se espera entonces la continuación de este juicio como de costumbre verdad ya apostados se encuentran en esta sala los miembros de la prensa y hasta el momento es el ambiente que reina aquí en este segundo tribunal colegiado del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís Raquel Francis Fulvio el informe que estaremos dándoles el horario de inicio 9 de la mañana o 10 10 10 de la mañana se espera verdad alrededor de 10 de la mañana ok muy bien gracias gracias hermano tu informe estaremos en contacto ya la población debe saber que a través de Telenor va a llevar las incidencias de este caso así es bien fíjense fíjense entonces vivo por el canal 56 de Telenor con una cobertura aún estamos viendo imágenes desde el Palacio de Justicia sí para ti ubicándose el secretario los ministerios recordarles 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 que la transmisión es totalmente en vivo por el canal 56 de Telenor excelente muchas gracias muy bien muchísimas gracias hermano gracias a Vladimir Paula desde el Palacio de Justicia darle seguimiento por el 56 pues fíjate Raquel Fulvio amables televidentes esto no es por ser contrario a la gestión porque ustedes saben como pienso y como actúo y más bien le he sido un consejero gratuito y sin ningún tipo de al propio alcalde desde aquí demostrado me pueden buscar todas las grabaciones y todo lo que he dicho y como responsablemente lo asumo por ese derrotero le va a ir mal va a encontrar obstáculos no porque usted lo encuentre por oposición sino porque la ley lo limita y hay cosas que no se pueden hacer y voy a pasar diametralmente al otro tema hoy ayer se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura con el objeto de planificar lo que será la evaluación de los nuevos jueces tanto de la Suprema como del Tribunal Constitucional pero hago un me detengo en la Suprema puesto que allí ya existe la limitante de que estos jueces han cumplido el periodo de seis años aunque hay muchos de ellos que pueden ser ratificados y llegar hasta doce años pero hay otros que no podría ser reelecto o ser fijado nuevamente porque han cumplido los setenta y cinco años y lo que corresponde es su jubilación ahí es que forma parte Josefa Castillo y Paliza que ellos presentaron que se sea público la evaluación de los jueces definitivamente es que es público bueno lo que pasa que en este periodo no tienen la obligación de hacerlo lo recuerdan ustedes cuando lo que Leonel Fernández realizara en el primer ensayo o puesta en marcha del plan fue televisado y pudimos ver a todos y cada uno de los aspirantes y quienes fueron elegidos y demostraron transparencia lo que pasa que en este juego que se establece ahora está más que planificado que sería la ficha del tranque y que Danilo Medina estaría colocando allí las fichas que le conviene usted se puede imaginar que la Suprema Corte de Justicia que compone uno de los poderes del Estado que debe estar distante del poder político y de un mandatario que se supone ya no va a continuar porque la constitución misma lo limita por eso votaron en contra de que no sea público es que pretenden fijar una posición porque se ha creído siempre que el que pasó Leonel Fernández puso sus jueces y hay que ver los juicios y hay que ver los proyectos de demandas si se corresponden o si se ha sido persecución en contra del otro presidente es una falacia y una falsa para poder acometer un plan que verdaderamente fije allí hombres y mujeres que debiendo de tener la pulcritud en su ejercicio porque es justicia de lo que se trata la tenga con afinidad política están dañando el propio proceso de elección por verse tan a la clarona que el que preside que es el presidente según la ley 138.11 es el presidente no pueden exponerlo a que sea tan abierto de que se esté procurando colocar allí jueces que estén al lado de los intereses partidarios o políticos por eso hago el comentario para advertir y que pena que hoy día en San Francisco de Macorís siendo una ciudad progresista capital del nordeste con tanta incidencia en la producción nacional donde hay hombres y mujeres valerosos de trabajo de cumplimiento que no tengamos un plan unidos todos para promover jueces de nuestra entrañas no para intereses míos ni de nadie sino para que sigan el ejercicio que a la fecha como jueces han desempeñado en nuestro pueblo que pena que las universidades tanto la nuestra la que yo estudié la católica nordestana como la UAS recinto San Francisco no se hayan inteligido un plan para producir una opinión acerca de este proceso que debe ser vigilado y debe de 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 terrarse de allí las manos políticas aunque tenga un componente político en la infraestructura de la elección porque los jueces que van a elegir ni son abogados en su mayoría pero si son políticos que tienen intereses y están implicados en distintos hechos con honrosas excepciones porque sabemos que Paliza no tiene aún ningún comentario que se pueda apreciar que podamos decir que hay que investigar en cambio otros sí está el presidente del senado está el presidente de la república que aunque han pedido enjuciamiento yo para mí entiendo que es un pedido ilógico y insensato porque no han sabido producir o planificar un verdadero acto que tienda a pensarse que al presidente se le puede investigar esa locura yo no la comparto pero hoy las universidades llamo a las autoridades universitarias a los colegios a las escuelas de derecho que nos interesemos en sentarnos en crear esa mesa de trabajo para producir bienes jurídicos que sirvan de plataforma para orientar a la población y al mismo sistema de justicia para lograr un día la verdadera independencia de los poderes ese es mi mensaje respecto a ese tema y en el colofón al final quiero cerrar advirtiendo algo un caso aquí en San Francisco de Macorís nos enteramos que en la oposición a la construcción del proyecto avícola Villar en el día de ayer irrumpieron en los trabajos cuatro encapuchados a tirotear camiones y atrapa y agarraron a un operador donde le dijeron que aquí no se va a construir por encima de ellos nadie va a construir esto señores están perdiendo la cordura es peligroso el trayecto que están tomando si se tiene verdaderamente comprensión de que no es viable lúchenlo porque la ley debe de imperar pero amedrentar y aterrorizar a mano almada eso raya en la imprudencia y riñe contra la ley y el buen orden que pena que se esté dando eso ahí parece ser que no tienen la razón quienes se oponen y tienen que producir por encima de la razón y de la ley tienen que producir daños en este caso morales y a la propiedad que pena que se esté dando eso en San Francisco de Macorís no reproduzcamos un México aquí cuidado con eso y Dios nos libre de ver episodios que terminen en desgracias gracias como no muchísimas gracias a ti Fran gracias